Bueno, senadores y senadores, senadoras y senadores, pues no sé si no nos damos cuenta, pero en México nos falta un presidente. En México no tenemos presidente. ¿Quién quiere ser presidente, por favor? Senador Monreal, senador Mancera, senador Navarro, senador Narro, senador Pech, los más capaces de este Senado. No quieren ser presidentes porque en México no tenemos presidente. Y les paso los daños. Tenemos un presidente que no está cuidando la salud de los mexicanos que consagra el artículo cuarto de la Constitución. Tenemos un presidente que tiene nombrada a gente en salud que no reúne los requisitos y que no tiene el perfil. Tenemos un presidente que importa medicamentos sin el cuidado sanitario. Tenemos un presidente que desvía recursos públicos y de OPDs hacia la presidencia de la República. Tenemos un presidente que maneja el presupuesto a su antojo. Tenemos un presidente que no transparenta ninguna de las acciones de su gobierno. Viola derechos humanos de migrantes y de propios. Así como lo hizo en la mañanera, así como se refirió al tema de Ingrid Escamilla, violando sus derechos humanos. Él no debió de haber hecho eso por respeto a ella, por respeto a alguien que la cerraron con tanta violencia. Artículo ocho constitucional. El presidente de la República sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos del orden común. ¿No es traición a la patria todo esto que enlisté? ¿No es traición a la patria tratarnos así a los mexicanos y en especial a los enfermos de cáncer? Artículo ochenta y seis. Es renunciable por causa grave que califica el Congreso de la Unión. Nosotros podemos analizar la renuncia del presidente. Artículo ochenta y cuatro. En caso de falta absoluta del presidente, en tanto el Congreso nombra un interino, la secretaria de Gobierno asume el cargo. Por favor, que Olga Sánchez Cordero asuma la presidencia, pero que cuide la salud de los mexicanos. La entrada en vigor del Insabi en este 2020 ha sido deficiente y plagada de múltiples irregularidades. En perjuicio de la salud de miles de pacientes en el país, quienes han denunciado el alza de cuotas a los servicios de salud, como son internamientos y procedimientos quirúrgicos, la falta ya permanente de medicamentos e insumos básicos, así como la falta de tratamientos para enfermedades catastróficas como el cáncer infantil, situación que se viene dando desde 2019. El gobierno no puede jugar con la vida de los mexicanos. Lo hemos dicho antes y lo reiteramos ahora. Fue un grave error desaparecer el Seguro Popular. Fue un grave error. Carguen con ello, senadores. El día que lo votaron a favor, el día que votaron el Insabi, sobre su espalda las muertes de los niños con cáncer y las muertes de cada familia en México. El desorden en los servicios de salud es consecuencia de la improvisación en las decisiones que toma este gobierno. Casos testimoniales que ponen en evidencia las consecuencias del desabasto, como el caso de Fernando, de cuatro años, que padece retinoblastoma bilateral. No le han dado las quimioterapias y para compensar eso le hicieron radioterapias, le quemaron su ojo. Hoy está por perder la vista. Esto es real, no es fake news, no son inventos de la senadora Márquez, no son inventos de la oposición. En el caso específico de Oaxaca, las dosis para tratar el cáncer de niños no son suficientes. ¿Y saben qué pasa? Les aplican la mitad de los tratamientos, la mitad de los medicamentos. Saben que esto afecta a la salud de los niños. En Veracruz hay testimonios de personas de la zona alta montaña que han tenido que vender su propiedad para poder pagar los tratamientos de sus hijos con cáncer. Ante este escenario y con el fin de avanzar, con el fin de proponer. Por favor, senadores, denle la oportunidad al secretario de Hacienda, denle la oportunidad de que venga. Eso es en bien de ustedes y de sus familias, de sus estados. Ustedes representan a sus estados. Demosle la oportunidad al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y le pido que este punto de acuerdo se someta de obvia y urgente resolución. Y que se habla tablero para la votación, que venga, que venga y que explique qué es el Insabi. Porque lo reto, reto al gobierno federal que alguien venga y diga qué es el Insabi. Porque sólo desaparecieron el Seguro Popular, pero no tienen idea de cómo van a implementar el nuevo sistema de salud. Punto de acuerdo. El Senado de la República solicita la comparecencia ante el Pleno de la Comisión de Salud del secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, a fin de conocer y cuestionar bajo qué criterios se garantiza el abasto de medicamentos en el país. Los motivos por los cuales el desabasto sigue presentándose en varias entidades de la República. Y cuáles son las acciones que se están implementando para garantizar la gratuidad de los servicios públicos de salud. Segundo. El Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo Federal a realizar las acciones en el ámbito de su competencia para que la población que no cuente con seguridad social reciba servicios médicos gratuitos en los tres niveles del Sistema Nacional de Salud. Tercero. El Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo Federal que hasta en tanto el gobierno federal no garantice la gratuidad en los servicios públicos de salud. En los tres niveles de atención continúen vigentes las disposiciones de la operación del Sistema de Protección Social en Salud anteriores al decreto por el que reformaron la Ley de Salud el pasado 29 de noviembre de 2019. ¿Por qué la comparecencia del secretario de Hacienda en el Senado? ¿Por qué la comparecencia de él? Porque ya quedó claro que el secretario de Salud no decide. ¿Por qué la comparecencia del secretario de Hacienda Arturo Herrera? Porque ya quedó claro que el desabasto en inicio, el abasto de Metro Texato, fue culpa de la COFEPRIS. Señores funcionarios federales, están cometiendo delitos, no omisiones, delitos. ¿Por qué la comparecencia del secretario Arturo Herrera en el Senado? Porque lo que hace hoy el gobierno federal se llama corrupción. No pueden quitarle recursos a salud, a educación, a deporte, a todo, para sólo dar becas. Eso también es un delito. Y ser omisos desde el Senado también es un delito. Nada más nos falta asumir nuestra responsabilidad. Muchas gracias.